Una gran consentida de México, Laura Pausini. Estoy enamorada de esta nación. Mira, este viene siendo su novio. Con él te casas. Por eso queda fácil. Y un festejo que la sorprenderá. Monse y Joe, este lunes, 9.30 de la noche, en los lunes de Empowerment de U. Ya dejen hablar a Joe. Toca ya, tú ya tienes tu propio programa, no seas cabrona. No hay tiempo de explicarte y preguntar si te amé lo suficiente. Yolanda, tú eres también una, ¿cómo se dice? Vividenta. Vividenta, vividencia. Una bruja. Que no te diga lo que lee, porque no sabes lo que sabe leer, Yolanda. ¿Qué lee? El pezón. ¿Qué? ¿Qué? El pezón. Yo me metí a un curso y leo el pezón. ¿Qué es el pezón? El pezón, el pezón. El pezón. El pezón. El pezón. El pezón. Que nadie ha dicho que me falte siempre. A veces nieva improvisadamente. Y algunos ángulos del cielo no verán la luz jamás. El pezón. El pezón. El pezón. Laura Pausini, te queremos. Te queremos. Te queremos, Laura Pausini. Yolanda Forever. Yolanda Forever. Forever, forever, forever. ¡Hí, dí, 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 dí.